¡Directo a Palacios en el fondo! ¡Señor ya no hace el gol! ¡Y Puma ya está ganando! Llevan el resultado lo bien que empezaron en el partido ¡Y ahí está Hugo! ¡Satisfecho, contento! ¡Como volvemos a ver la anotación del gol del capitán Puma! ¡Que adelanta perfecto al primer poste! ¡Para lograr el tanto! ¡No hay para ayudar! ¡Valoy pierde la marca! ¡Lo empuja a Ecuador! ¡Y ahí loco! ¡Empató el partido! ¡Empató el partido! ¡Así en 29 minutos estamos! ¡Uno por uno! ¡Muy polémico pero muy bien cobrado el final! ¡Por Luis Pérez! ¡Es muy bien tirado por Luis! Como tú lo pensabas ya había fallado uno pero es un especialista ¡Qué buena noticia! Por lo menos aquí los jugadores han sido de mexicanos Y eso siempre será motivo para señalarlo porque de repente vienen las jornadas Y vemos tristemente que la mayoría no son precisamente jugadores vacíos en México Pero en esta ocasión sí los dos Y aquí está Leandro Leandro que toca ¡No se va a negar! ¡Vamos a ver! ¡Estil Cristina! Marioni Llegaba a una situación interesante Lo de Monterrey Quédese en Televisa Deportes porque acabando este partido nos vamos a Aguascalientes de Caxac Recibe a Santos Y mañana recuerde 3.45 Canal de las Estrellas Acción Y a las 4.30 el superclásico del fútbol mexicano América Chivas ¡Estás terminándome!